Noticias Fundación Caja Rioja La Fundación Caja Rioja y CaixaBank organizaron ayer domingo, bajo el patrocinio de La Rioja Turismo, el tradicional concurso agrícola de La Rioja. Se trata de la 52 edición de una de las citas con más tradición en el entorno de las fiestas de la vendimia. Este año participaron 12 agricultores. En la modalidad de frutas, el primer premio fue para Javier San Pedro Ayo, de Lardero, del segundo para René Molina Severiche, también de Lardero, y el premio a la mejor fruta recayó en Jesús Sicilia Ausejo por el melón amarillo. En la modalidad de hortalizas, Jesús María Dabanillo Martínez, de Barea, ganó el primer premio. El segundo fue para Ana Ladrón Jiménez, de Alfaro, y el premio a la mejor hortaliza se concedió a Luqueica Elena Araya, de Lardero. El premio a la agricultura ecológica lo ganaron Ana y David La Fuente, de la Huerta de Rizos, en Albelda de Iregua. Y la Fundación Caja Rioja y CaixaBank también organizaron el concurso de vinos de cosechero de La Rioja, que tuvo estos ganadores. En tinto, por este orden, Sociedad Cooperativa Agraria San Cebrín, de San Asensio, Bodegas Olmaza, de San Vicente de la Sonsierra, y Bodegas Fernández de Aguiluz, de Ábalos. En blanco, primer premio para Bodegas Alfonso García Hernando, de San Asensio. Segundo, para Bodegas Tarón, de Tirgo. Y tercero, para Bodegas Florentino Martínez Rubio, de Cordobín. Y en Clarete y Rosado, primer premio para Bodegas y Viñedos y Lurce, de Alfaro. Segundo, Bodegas del Medievo, de Aldea Nueva, de Ebro. Y tercero, Bodegas Nuestra Señora de Vico, de Arnedo. Vuelve la marcha a Hoyos de Iregua, el próximo domingo 3 de octubre. La prueba senderista que transcurre por el Parque Natural Sierra de Cebollera sobre un recorrido en esta edición de 33 kilómetros. Las inscripciones ya se pueden hacer exclusivamente online en la página web www.fundacion-cajarrioja.es. Y les recordamos que todas nuestras exposiciones se pueden visitar en los diferentes centros culturales de lunes a sábado de 18 a 21 horas.